¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo controlar la cámara GoPro desde el Jimbal Hohem iSteady Pro 4. Sin duda, una de las cosas más interesantes acerca de este Jimbal es controlar la cámara GoPro desde el Jimbal y todo eso lo tenemos que hacer mediante señal Wi-Fi. ¿Y cómo lo podrán hacer? Pues aquí les vamos a explicar paso por paso cómo conectar esta cámara hacia el Jimbal. Muy bien, nos vamos a las configuraciones de la GoPro Hero 10 y vamos a ir en la opción de señal y vamos a pinchar donde dice conectar dispositivo y tenemos que pinchar en la parte de arriba que dice aplicación GoPro Quick y de ahí ya la cámara comienza a agarrar la señal. Ahora lo que tenemos que hacer es insertar el Jimbal de inmediato, vamos a encenderlo, ahí está. Y una vez que ya está encendida la cámara buscando la señal con el Jimbal ya puesto, vamos a tener que presionar este botón que aparece abajo que se llama Pair. Y tenemos que presionar dos veces, uno, dos. Ahí, presioné dos veces y ahí está agarrando la señal y ya en cuestión de segundos ya la GoPro se ha vinculado definitivamente. Así con eso vamos a poder controlar nuestra cámara GoPro directamente desde el Jimbal. Miren con atención, podemos presionar el botón de abajo, el botón rojo y tenemos que presionar dos veces. Y al presionar dos veces se cambia de modo, mira, estoy en modo secuencia, dos veces, modo video, uno, dos. Ahí en modo fotografía. Ahora el botón principal para poder sacar fotografías y también grabar videos desde la GoPro al Jimbal, tenemos que presionar solo una vez el mismo botón que presionamos recién. Presionamos el botón y ahí se supone que ya la cámara debería estar grabando. Pero como no tiene tarjeta de memoria, pues por eso sonó ese pitido. Miren, de nuevo, presionamos este botón una sola vez. Y de esa forma ahí la cámara comienza a grabar y al mismo tiempo sacar fotografías con este botoncito. Ahora, muchos se van a preguntar si este nuevo sistema de controlar la cámara al Jimbal le sirve a la Hero 10. También le puede servir a la GoPro Hero 9, ya que tiene las mismas características. Pero seguramente se preguntarán, ¿y qué hay de las versiones anteriores? Ya sea de la 8 para abajo. Pues vamos a ver qué pasa con las cámaras antiguas. Vamos a intentar poner la GoPro Hero 4. Ahí ya están agarrando la señal, así que vamos a ver si esto funciona. Muy bien, ya tenemos la GoPro Hero 4 colocada. Así que vamos a pinchar dos veces el botón de emparejamiento. Y no, parece ser que la GoPro Hero 4 no le sirve para ese tipo de controlación al Jimbal. Ahora, si tienen la Hero 3, que también tiene Wi-Fi, le va a pasar exactamente lo mismo. Así que entre la Hero 3 y Hero 4 no sirve esa función. Lo vamos a probar ahora con la GoPro Hero 6. Y estoy seguro que la Hero 5 también pasará lo mismo porque es del mismo diseño. Ahí ya se está vinculando. Hagamos exactamente el mismo proceso. Dos veces el botón de fire. Y sí, mira, increíblemente a la GoPro Hero 6 también le sirve para poder controlarlas desde el Jimbal. Así que está científicamente comprobado de que tanto la Hero 5 como también la 6 y la 7 son compatibles con esta funcionalidad de controlarlas directamente desde el Jimbal. Una cosa muy interesante. Y vamos a hacer la última prueba de compatibilidad con la GoPro 8. Ahí le puse conectar dispositivo y en aplicación GoPro. Uno, dos, el botón de emparejamiento. Y mira, efectivamente la GoPro Hero 8 también funciona. Así que efectivamente se ha comprobado que la mayoría de las cámaras GoPro se puede controlarlas directamente desde el Jimbal. Desde la GoPro Hero 5, 6, 7, 8, 9 y Hero 10 como la Hero 3 y Hero 4 no son compatibles. Y si hablamos de las más antiguas, la Hero 1 y 2, ni hablar. Así que ahí está entonces gran parte de este tutorial de cómo controlarlas tu cámara GoPro directamente desde el Jimbal Hohem iSteady Pro 4. En conclusión, es un proceso muy pero muy sencillo. Esperemos que te haya servido este tutorial y esperemos que le hayan disfrutado este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere. Chao, chao.